Nos vamos a Inglaterra, Ben Britton junto al Sheffield United, empataron 2 a 2 ante el poderoso Chelsea por la Premier League. A pesar de no anotar, el chileno disfrutó todo el partido y fue amonestado con una tarjeta amarilla. ¿Qué pasa en el tenis? Alejandro Tavilo, 45 del mundo, abre los fuegos para los chilenos por la primera ronda del Masters 1000 de Monte Carlo. El chileno canadiense enfrentará a pasadito las 8 de la mañana al australiano Christopher O'Connell, que está a 62 del mundo. Mañana será el turno del Nico Yarri, que está a 21 ante el argentino Tomás Martín Echeverry, buen jugador, está a 31. Así que se le viene complicado el debut al Nico Yarri, eso con los titulares 7-0-3 y hasta Camaño, ya está el Pato Yáñez acá en el estudio. Así que pausa cortita, solo unos segundos y arrancamos con todo. Día lunes, vamos arriba acá en Deportes, en Agricultura. Gracias. 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 ¿Te gusta disfrutar del arte y la cultura en sus diversas manifestaciones? Te invitamos a formar parte de la temporada cultural 2024 de la Universidad Andrés Bello. Participa en conciertos, encuentros culturales, obras de teatro, exposiciones y muchas otras actividades en cada una de nuestras sedes o de manera online. Más información en cultura.unab.cl. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Mi casino. ¿Quieres sumar emoción a tus eventos deportivos y poner a prueba tu suerte en el mejor casino online de Chile? Regístrate en micasino.com con el código DEPORTEAM. Haz un depósito y doblas tu primer ingreso con el bono del 100%. Doblamos tu dinero totalmente gratis. Además, cada mes sortearemos 10 millones de pesos para un afortunado entre quienes realicen su primera apuesta en micasino.com. Y esto es todo gratis como regalo de bienvenida. ¿Qué estás esperando? El otoño se acerca y tu huerto necesita la protección que se merece. Comet te ayuda a prevenir el cáncer bacterial y es resistente al lavado por lluvias. Aplica Comet al inicio de caída de hojas. Una buena cosecha comienza con Comet. Cuando tengas que tasar y vender, confía en Expo Autos y sus 47 años de impecable trayectoria. No se lo dejes a cualquiera. Ven a Expo Autos. Antes en Avenida Vespucio, esquina Bilbao. Ahora en Avenida El Rodeo, 13012. Casi esquina Avenida La Dehesa. O en www.expoautos.cl Este mes todo vuelve con BCI Plus. Porque hoy tienes cashback y los mejores descuentos con tus tarjetas de crédito BCI. Aprovecha todos los días de este mes hasta un 40% de descuento o cashback en restaurantes, bares y terrazas. Descubre todos los lugares para disfrutar tus beneficios en BCI.cl y tu app BCI. BCI Plus. Hoy tus beneficios tienen un plus. Promociones válidas para abril. Más información en BCI.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. En Carosi, impulsamos el riego tecnificado. Actualmente, el 90% de las hectáreas de nuestros agricultores de tomates se cultivan bajo este sistema de riego por goteo. Sistema que permite ahorrar un 50% del uso del agua, además de incrementar la productividad y competitividad del cultivo. Carosi, compartir hace bien. En Deportes en Agricultura, jugamos de memoria con la mejor selección de comentaristas. Ya estamos listos para comenzar, siete de la mañana, ocho minutos, junto a Phil Collins, ahí, sonando fuerte. ¿Qué tal, Patricio? Buen día. Hola, buen día. Patricio Yáñez, Cristian Camaño, ¿cómo estás? No te he dado la suficiente confianza. Ya, Camaño, no, no, no. No, 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 tengo que salvar a mis oficiadores. Ya. No te pierdas la noche futbolera de culto con el icónico Guillermo Coppola. Esto va a estar bueno, ha inspirado en la serie de El Momento. Coppola, el representante de Star Plus. Coppola, en compañía de Pedro Carcuro, compartirá anécdotas inéditas de su vida. Consigue entradas para el 19 de abril a las 20.30 en Ticketmaster.com. Produce Agencia BS y Javasplay. Invita Radio Agricultura. Va a estar muy buena esa noche, así que infórmese para que reserve su entrada. 14 programas de doctorado y más de 400 graduados doctorados de Universidad Andrés Bello. Formación de excelencia para contribuir con nuevo conocimiento al desarrollo del país. Más información en investigación.unap.cl. Y también saludamos a Mita Rentacar, donde te esperamos, con una amplia gama de vehículos para todos los gustos, los cuales puedes arrendar de forma rápida y directa a través de nuestra web. Mita.cl 2024, elige tu destino, nosotros te llevamos. Rápidamente les repaso lo que pasó este fin de semana. Torneo Nacional, fecha 7. El sábado, Deportes Copiapó, una de las grandes sorpresas de la fecha. 3 a 0 al que en ese momento era puntero. Deportes Iquique, New Glenn, se le metió 3 a Colocoslo. También Universidad Católica, vuelve a la Senda del Triunfo. 2 a 0 ante Cobresal y Everton. 2 a 0 al Audax Italiano, que está en crisis el domingo. O sea, ayer, Unión La Calera se inclinó ante O'Higgins de local 2 a 3. Coquimbo con un chico mundaca inspirado. 2 a 1 a Cobreloa. Y la Unión Española que pierde de local también en el Santa Laura ante la Universidad de Chile. El miércoles 17 de abril. Falta el partido entonces entre Palestino y Guachipato, a las 15.30 en el Municipal de La Cisterna. Un miércoles 3 y media de la tarde. Lindo para que vaya toda la gente. Y la tabla queda de la siguiente manera, señoras y señores. Después de 7 años, fue el 2017, Camaño. 19 puntos la U. 16 puntos Deportes Iquique. 12 puntos O'Higgins de Rancagua que asciende en la tabla de posiciones. Después viene Palestino, Everton, Coquimbo, Colo Colo con 10. Ñublense también con 10. La Unión y Cobreloa también con 10. Y en la parte baja de la tabla, la Católica 9. Guachipato con partido pendiente tiene 8. Y los complicados, bueno, Copiapó que mete unos 3 puntos notables ahí. Unión La Calera que se va quedando con 5 puntos. El Audax con 4. Y Cobre Sal cierra la tabla de posiciones como absoluto colista. Solamente con 2 unidades, Patricio Yáñez. Ya comienza a tomar forma el campeonato. Se pone interesante. Debe ser el partido más bajo de Deportes Iquique. Del primer minuto, Copiapó fue superior. Del primer minuto, del primer minuto hasta el no sé cuántos minutos de tiempo agregado fue. Pero en todo superior no pudo entrar en el equipo de Miguel Ramírez. En la presión, en la pierna, en las necesidades que tenía el elenco de Ivo Basaya. Y tuvo momentos, así como que asomaba la cabecita para respirar el cuadro de Miguel Ramírez. Que para mi gusto es uno de los buenos equipos del torneo. Pero no pudo. ¿Se jugaba al puesto? O sea, no al puesto. Estaba muy presionado Ivo Basaya también. No al puesto, pero estaba muy necesitado. Fue un muy buen partido. De estos que tú dices, bueno, si hay que jugarlo, jugaste bien, te gusta, paladar. Todo lo que tú quieras ponerle, pero en definitiva fueron los tres puntos ante un muy buen Real. Así que un partido correcto. Sí, no, partido correcto. Que mueve la tabla de posiciones también. Y Camaño, vamos a pasar a hablar de inmediato a la Universidad de Chile. Pero está en la U porque después se nos va a olvidar. Sí, el Chico Mundaca. Ah, sí. El Chico de Coquimbo estuvo a ocho días de superar a Alexis Sánchez. El jugador más joven en convertir en un doblete. Lo había hecho Sánchez contra Guachipata con 17 años, dos meses y 20 días. Este chico lo hace con 17 años, dos meses, 28 días. Es uno de los chicos que está trabajando en la proyección el nanodía. Así como el muchacho que salió lesionado ante Colocolo. ¿Se acuerdan que duró pocos minutos en la cancha? También de 17 años. Bueno, aquí este es su segundo partido. Como titular había jugado la semana pasada ya. Y ahora esta semana lo vuelve a incluir el nanodía. Le responde con dos goles en un partido cerradísimo. ¿No son 16 años, como decían en la transmisión? No, son 17. Cabrón, 16 años, dos meses, 20 días. Son 16 años, dos meses, 28 días. Son ocho días de diferencia, pero son de 16 años. Claro. Con la razón. 16 me parece que... Sí, son 16. Así que... No, extraordinario para el Chico. Pasaron 18 años después de la elección. Sí, en 2006. ¿Alección fue eso? Con Cobreloa. Ante Guachipato. Extraordinario. 4 a 2 en la derrota de Cobreloa en Talcahuano. Claro, porque ya el segundo semestre del 16 estaba en Colo-Colo. Así que 18 años. Imagínate el sueño que está viviendo ese muchacho mundial. Ay, tremendo. Y doblete. Y más encima con triunfo. No, si por eso es doblete. Si por eso... Sí, pero el primero. Espectacular. Si por eso... El primero es más joven de la historia. Y quién es la galería con Alexis Sánchez. Ni más ni menos. No. Vamos a ver qué es lo que pasa después con el derrotero de este muchacho. Tremendo. Bueno, pasamos a hablar de la Universidad de Chile. Tomamos rápidamente contacto con Alexander Barrera. Ayer estuvimos ahí en Santa Laura. Lindo ambiente. Mucho público. Las dos hinchadas. Todo en orden. Por lo menos lo que vimos en la previa y en la post. Así que, Alexander, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Adelante con el informe de la U. Puntera exclusiva del torneo. ¿Qué tal? Matías, compañeros, ¿cómo están? Buenos días. Dulce desayuno para la gente de la Universidad de Chile. En el romántico viajero que es puntero. Después de siete años. De manera exclusiva. Torneo 2017 donde la U terminó campeón. Fue la última vez que fue puntero absoluto. En la fecha 14. Luego de ganarle a O'Higgins por 3 a 0. Quedó como líder para luego consagrarse campeón en su estrella 18. Tras ganarle a San Luis de Quillota. Hoy la U vuelve a ser líder exclusivo del campeonato. Con 19 puntos. Tres más que Deportes Iquique. Que tiene 16. Que perdió en esta fecha. Y la U ganándole por 1 a 0 a la Unión Española. Con gol de Maximiliano Guerrero. Quedó como líder del campeonato nacional. En un partido complicado para la U. Que le costó sobre todo en el primer tiempo. Y en la segunda etapa ya pudo abrir el marcador. Con ese tanto del mencionado extremo derecho de la Universidad de Chile. ¿Cómo vio el partido? ¿Cómo lo vivió Gustavo Álvarez en esta U que vuelve a ser líder? Escuchamos rápidamente al entrenador de la Universidad de Chile. Lo más importante es cómo se ganó. Me parece que en una cancha difícil. Con un rival que juega bien. Buen equipo. Que viene de menos a más en el torneo. Con mucho poder ofensivo. Logramos neutralizarlo. Por momentos sin ponernos. Superarlos en intensidad. Pero sin mucha claridad en el primer tiempo. Como para trasladar el dominio en situaciones de gol. Distinto fue el segundo tiempo. Que a partir del gol. Me parece que ganamos en tranquilidad y en espacios. Porque el rival se adelantó. Como consecuencia de eso. Son los tres puntos. Entonces lo primero que valoro es el rendimiento. Creciente de nuestro equipo. Segundo los tres puntos. Y en tercer lugar la tabla de posiciones. Que esto está comenzando. Y todavía falta mucho. Ya falta mucho claro. Es lo que dice Gustavo Álvarez. Y bueno van recién siete fechas. No se alcanzan ni siquiera el primer tercio del campeonato. Y ya la U saca una distancia considerable. La tabla de posiciones. Se van consolidando algunas figuras en la U. Principalmente el ya mencionado Maximiliano Guerrero. Con este buen rendimiento en el arranque del campeonato. Ha anotado goles en la U. Ganándose ese puesto de titular por el lado derecho. Y también habló sobre el final del partido. El delantero de la Universidad de Chile. Sobre este buen momento que está viviendo en la U. Se ilusiona con la roja. Escuchamos al Maxi Guerrero. Bien, bien. Siempre es lindo quedar puntero. Mantenerse en la punta. Pero siempre nosotros mantenimos los pies sobre la tierra. Sabemos que esto queda mucho todavía. Vamos paso a paso. Así que seguimos con la tranquilidad. De seguir mejorando también. Y de enfocarnos en el próximo rival ya. Yo creo que le ha añadido más el juego por dentro. Me he sentido muy cómodo con las indicaciones que me da él. Si bien yo el año pasado jugaba más pegado a la banda. Siempre estaba en un duelo permanente por la orilla. Ahora me ha provocado meterme hacia adentro. Y me he sentido muy cómodo. Así que se da de buena forma. ¿Ilusión a la selección? Sí, obvio. Siempre uno se prepara con la ilusión de estar en la selección. Pero vamos paso a paso. Creo que si lo sigo haciendo de buena forma puedo llevar el llamado. Si no, estoy tranquilo. Lo tengo que seguir haciendo bien acá. Y enfocado siempre en el equipo. Cada año te tocó comentar para la transmisión oficial de Deportes en Agricultura. ¿Qué te pareció el partido? Y la U ahí en lo más alto de la tabla. Sí, probablemente que no fue el partido que muchos imaginaban. De dos equipos que se iban a generar muchas situaciones de gol. En el primer tiempo prácticamente se anularon. No hubo respuesta a los lineamientos defensivos que planteó tanto Unión como la U. No hubo evidentemente prácticamente emociones. Más allá de algunos arranques de Ariel Uribe, que era el delantero más peligroso. Vecchio siempre lejos del arco. Sin protagonismo, solamente haciendo circular el valor, pero sin mayor trascendencia. Sí, por el lado de la U lo mismo. No aparecía Fernández, no aparecía Guerrero, no aparecía tampoco Nico Guerra, que arrancó como titular. Pero ya en el segundo tiempo la U creció desde lo futbolístico, pero también desde el carácter. Entendió que había que salir a buscar el partido. Y en una situación que para la gente de Unión hay un poco de polémica. Hay una recuperación de la U después de una jugada donde parecía estar fuera de juego. Pero como no toca el balón, la jugada continúa y se duerme mañasco y la aprovecha armazada para después sacar el centro. La U pudo haber aumentado, pero no fue un partido brillante, ni mucho menos. Fue un partido cerrado ante un buen equipo y que la U lo vuelve a sortear de buena manera. Parecía que la U debió haber aumentado el marcador, sí. Pudo haberse cobrado penal también en favor de Unión. Pero en definitiva... ¿Te pareció? Está ahí, está ahí, es límite, es interpretable. Porque yo creo que Vecchio se va cayendo cuando siente el golpe de Morales. Él entiende que va a buscar esa acción el árbitro, o en este caso el VAR. El árbitro de inmediato no sanciona y después del VAR le corrobora la situación. Entonces ya a partir de ahí el árbitro queda, entre comillas, aceptado con su primera decisión. Cuando el VAR te dice no vengas a ver es porque ellos están seguros que no necesitan revisar esa imagen. Yo lo iría a ver, porque como están los chicos del VAR yo no... Ah, que no son confiables. No, yo prefiero ver... El VAR tenía que ir a ver todas. No, por eso te digo, yo iría a verla, pero no, yo estoy de acuerdo, no fue penal. Si existe un contacto es mínimo y no genera la caída del jugador de Unión. Eso está claro. Pero bueno, tú veis la imagen y tú decís, ahí, ahí lo tocó. Y... Ah, ya, entonces, pero los contactos no... Además que Vecchio ni siquiera reclama efusivamente, sino que se queda en el piso, se levanta y después... Un pataón de esos, de los que dais tú en la mitad de cancha. Y digamos, que hay ahí, oye, ¿no? Y saltáis, pero este no fue. Sí, yo tenía, en verdad, por lo que venía realizando Unión con el equipo joven, que debe ser, cada año tú que agarráis los números, debe ser el promedio más joven, ¿no? Claro, lo que pasa es que Vecchio aumenta, pero tiene muchos jóvenes. Tiene muchos jóvenes. Y el día de ayer no fue un buen partido, enredado el primer tiempo, claro, con la intención de llegar al arco contrario, pero con muy poca claridad. Sigue Uribe, sigue siendo frías jugadores, muy chicos creo yo todavía, como para... La dupla de central, andó bien la dupla de central, Rocco con... Me refiero para determinar este partido, y cuando tú veís, cuando llega el acorazado de la U, ¿no? En el sentido de lo que ha crecido, de lo que significa su público, lo que significan los jugadores que tiene, y claro, no, no... Fue parejo el partido, pero ahí se nota que la U con presencia te va intimidando, así que el equipo joven está intimidando. Como que transmite esa tranquilidad, Camaño, el equipo en este tipo de partidos, antes los perdía la U, se los empataba en el último minuto, y como que no lo sufrió, y uno decía, este 1-0 lo mantiene bien, lo sostiene, lo sostiene. Y tú, claro, tenés que esperar que, bueno, esta U todavía está ahí, y yo le encuentro toda la razón a Álvaro, ¿eh? Yo creo que, aunque él no endulce, como dice Camaño, los oídos, el atado de las posiciones se mira, y se mira mucho, ¿ah? En un equipo como este, en un equipo como la U, yo ojalá sostenerlo. Pero está todavía atando piezas, ya no iremos con el tema que aclaró en el día de ayer, ¿no? Con relación a Tapia, que se había especulado bastante con su no convocatoria, y él le explica que fue una cuestión personal. Está independiente. A propósito de eso, ¿qué te pareció el chico que debutaba retamal? Jugó ahí como central porro, ¿no? Por la derecha, Saldía pasó a la izquierda, cumplió el muchacho, defensivamente tenía un duelo prácticamente mano a mano con Aránguiz, lo borró de la cancha, después le pusieron a Uribe, tampoco le ganó los duelos. Quiso salir jugando un par de veces, perdió balones. No en zonas tan complicadas, pero sí que pudieron generar algo distinto para la Unión Española, que no lo aprovechó, pero indudablemente que dio un paso adelante ese muchacho a la hora de las consideraciones de Álvarez, que pudo haber elegido Ojeda, que fue su central derecho durante los primeros partidos, se inclinó por este muchacho, pero a la postre, como dice el pato, hay que saber sufrir algunos partidos. Este no era para, claro, uno como espectador neutral quisiera un partido de cuatro o cinco ocasiones por tiempo. Por lo que venían jugando, digamos. Por ambos, claro, pero en este caso la U hizo una labor defensiva muy sólida, pero también cuando tuvo que atacar en el segundo tiempo, demostró que tiene ese peso específico y tiene volumen, porque las situaciones de gol no son aisladas, son de tres, cuatro, cinco jugadores llegando a nivel rival, y eso lo da, como dice Álvarez, el cambio de sistema, porque los tres zagueros le permiten cubrir el ancho de la cancha y dejar a los dos laterales permanentemente en zona de ataque. Tienen recorridos los dos, defensivos, tú cuando te dan una mano, claro, no, 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 parten y baja Morales con... Con Ormazal. Con Ormazal, son chicos que te arman la línea de cinco, entonces ahí como que... Y para el fútbol chileno, digamos, que tampoco tiene tanto vuelo, te alcanza a cubrir el ancho de cancha con cinco jugadores, y eso lo hace bien, a mí me parece que hasta ahora, si no tiene lesiones, la hubo en ese sentido, la pasada de los dos laterales cristianes es súper importante en el equilibrio. O sea, se basa en eso, sobre el sistema. Y ofensivo también, es decir, no es solo que yo defiendo, defiendo... Las asistencias generalmente son de los laterales, si tú ves con partido de Cobreloa, Morales asiste en uno de los goles, Erol Masábal es el que asiste llegando profundo, no es un centro de tres cuartos y que le pega un cabezazo, sino que son incursores en el área rival, ¿verdad? Entonces, eso te da, en buena medida, la lectura que hace Álvarez. Con tres sostengo cuando sueltan los dos laterales, pero ellos no tienen problemas, y hay que defender en transformar una línea de cinco, como ocurrió ayer en el último minuto, cuando Unión le metió cuatro delanteros. Claro, con cuatro delanteros, cinco era suficiente para defenderlo, porque se asaltaban rápido en el medio campo. Alexander, volvamos un poquito atrás con lo de Vecchio, porque se fue expulsado al final, y tuvo tema ayer el volante de la Unión Española. Claro, que había recibido, recordemos, a María durante el transcurso del partido, y sobre el final de este, una vez terminado el compromiso, se fue a reclamarle a Diego Flores por esa jugada del penal, que ustedes destacaban allí como parte de lo que podría haber sido una ocasión clara para la Unión Española. Escuchemos a Emiliano Vecchio, que así se refirió a esta polémica, a lo que fue ese penal no cobrado. Según él, escuchamos a Emiliano Vecchio. Creo que estuvo muy claro, o sea, a veces hay jugadas que no se tiene el mismo criterio para un equipo que para otro, entonces muchas veces la balanza se va inclinando para un lado o para otro. El penal es claro, es una patada bajo, me pega, siento el contacto, obviamente me caigo, ni se revisó ni nada, así que bueno, nada, todo el mundo lo vio. Fue un arbitraje muy malo, hay que decir las cosas como son también, porque nosotros los jugadores cuando nos equivocamos nos critican y nos tenemos que aguantar, pero también cuando ellos se equivocan también tienen que asumir su responsabilidad. Después cuando estaba dentro del vestuario dijo que hubo un contacto, que había sido penal, pero bueno, ya era tarde, ya había terminado el partido, ya había cobrado todas las divididas para la Universidad de Chile, así que bueno, ya el partido estaba terminado. ¿Te dijo eso el árbitro que había sido penal? Sí, se lo dijo a un dirigente y a una persona del cuerpo técnico. El telemo, el mito, el que le digo, como el año pasado pasó lo mismo hace un par de años. Hay un clásico en el tallo. Sí, vaya a San Carlos estaba. Claro, un partido de la U con la Católica. ¿Le dijo? No, le dije. Lo escuché yo. Entiendo que se lo dijo. El cuchillo de Castrilli, Castrilli se lo dijo a Jorges. Ah, Alexander. Mala, mala, mala la chica. No, pero eso de que cobró todas las divididas, yo le pedí a Jorges Vecchio. No, no, no fue así. Ya cuando culpaste, jugaste mal. Primero jugaste mal. Segundo, no te quedaste ninguna sensación de gol, y eso no fue producto de arbitraje, fue producto de que un rival te controló y te maniató. Y después cuando dicen, los altos tienen que hacer la culpa, yo le digo a Vecchio que en la jugada del penal ni reclama, no hace ni una apuesta. Entonces después, claro, le comentan, fue penal y quedó caliente y lo va a buscar al final del partido al árbitro. Pero de verdad yo creo que Vecchio tendría que, primero, mejorar su condición física y, segundo, tratar de ser más protagonista en el partido, porque ayer desgraciadamente no tuvo el protagonismo que había tenido la semana anterior. Y eso no es problema al árbitro, es un mérito del rival, y además con niveles individuales de unión que ayer estuvieron más bajos de lo que esperaba el técnico y seguramente esperaban los propios jugadores. El equipo joven, si eso es lo que yo... Ahí es lo que he sentido, un equipo joven enfrentando un equipo de mayor experiencia. Y en ese trajín no fue un buen partido de Vecchio que lo ha hecho bien. Yo creo que es un aporte para unión. Ya, Alexander, ¿qué se le viene a la U? Cortito, ya te despedimos. Completísimo informe de los azules. ¿Cómo se viene la semanita para el equipo de Álvarez? Sí, jornada de hoy para la Universidad de Chile. Ya mañana se abocan de lleno a lo que será el día domingo, 14 de abril, ante Coquimbo Unido, 12 con 30, aquel partido en el Estadio Nacional con Estadio Lleno. Muy bien, Alexander Barrera, con todas las novedades de la Universidad de Chile. Volvemos acá al estudio. Vive la mejor experiencia de vender tu vehículo en Expo Autos. No se lo dejes a cualquiera. Vaya a Expo Autos. Antes en Vespucio, esquina Bilbao, pero ahora no, señores. Ahora está en El Rodeo, Avenida El Rodeo, 130, 12 en la dehesa, Expo Autos, www.expoautos.cl. Y saludamos, por supuesto, a Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra nueva página web vitelenergía.cl. Una fichita, por supuesto, antes de irnos al corte. Acá en Deportes en Agricultura, Serie A tenemos en micasino.com y Liga de Portugal. Lindo partido Udinese ante el Inter de Milán. Gana el Inter de Alexis Sánchez y Udinese anota un mínimo de dos goles. Va a estar bueno el partido. Va a jugar el pequeño equipo de la Liga Portuguesa. El Casapia ante el Estoril. Le vamos a poner un empate. Se anotan un mínimo de dos goles en ese partido y el Estoril anota el primer gol. Eso en micasino.com. Usted con 10 lucas le apunta a esa cartilla que le acabamos de dar y se podría ganar dos millones setecientos treinta mil pesos. No está mal. En micasino.com Micasino.com Antes de... Nos vamos al corte. Sí, Camargo. Colo, Colo. Bueno, Católica se saca las rabias. Supera un equipo que está... Ya vamos a ir con eso, Camargo. ...muy condenado. Pero me preocupa Audax, ¿verdad? Cambio técnico no surtió efecto. Sigue estando abajo en la tabla. Lo de Arrué, desgraciadamente, no está siendo como terminó el año pasado. Y a esta altura uno ya tiene que empezar a preocuparse por la continuidad del Terio. No sé si lo aguanten otra derrota más. Un Terio que lo habían sacado el año anterior por menos. Ahora tienen todos los argumentos. Es que sigue acumulando derrota al cuadro itálico, que peligrosamente se mete en el fondo. Cuatro puntitos nomás. La escudería Bracarnega entre La Calera y Audax me parece que son de los peores equipos de este campeonato. No, y si te vas a la primera vez y a la... Tienes que vender. Más o menos no va el rendimiento de los amigos representantes ahí. Ya, pausa y volvemos. A la vuelta, La Católica, Colo, Colo, Semana de Copa, Libertadores, todo acá en Deportes y Agricultura. Segundo, sí, ya estamos de vuelta. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la jugada maestra CoolBet. Para que juegues y te diviertas con CoolBet, el mejor sitio online de apuestas y casinos de Chile. Lo primero que tenemos que saber es cómo registrarse en CoolBet.com. Ingresa obviamente al sitio CoolBet.com y a partir de ahí crear una cuenta. Es muy simple. Luego ingresa tu correo, contraseña, teléfono y aceptas las condiciones. Después debes de rellenar los datos solicitados. Recuerda que los usuarios nuevos deben registrarse con sus propios datos. Eso es fundamental. Los datos verídicos para después. Solamente tener que hacer un retiro simple cada vez que cobres una apuesta que ganes. Una vez que ya tienes todos tus datos verificados, te llegará un código de confirmación y lo tendrás listo para ingresar y a partir de ahí jugar. Una vez que ya estás validado, solamente tienes que ir al botón verde que está en la parte superior de la pantalla, en el costado derecho, y hacer tu depósito. De manera simple y rápida. Solamente tienes que seguir los pasos que me aparecen acá en CoolBet.com y a partir de ahí ya estarás apostando por un partido, un gol, un ganador, o lo que quieras a través de CoolBet.com. Y ahora sí, tienes todo listo para ser parte del mejor sitio de apuestas y casinos online de Chile. Todo listo en CoolBet.com. La jugada maestra, obviamente, acá en CoolBet.com. ¡Suscríbete al canal! 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 ya llegó Colo Colo y todavía quedan resabios, ya Patricio Yañez, Matías Fuenzalida, Cristian Camaño de la durísima, durísima derrota anteñublense en el sur del país, apuntando básicamente a la dosificación, solamente jugó Brian Cortés de los titulares, el resto fue un equipo muy alternativo y se vio bastante mal. Escuchemos al gerente deportivo, a José Daniel Morón y esta es la explicación, si hay molestia, si está sorprendido, dolido, cómo reaccionó el equipo, la derrota, está lejos de Universidad de Chile, responde Morón. Con el diario del lunes todo muy fácil, lamentablemente uno contra el resultado, todo lo que yo pueda decir no va a justificar absolutamente nada, y ante eso prefiero decir que nuestro interés es poder hacer crecer a los chicos, que los chicos que estuvieron, que fueron seis, como les dije, dan un paso importante, suman minutos y seguramente que si ahora no nos fue difícil la situación que vivimos, esperamos de que todos estos partidos a ellos les sirva para poder llegar en muchas mejores condiciones en partidos posteriores. No es que estemos privilegiando una cosa sobre la otra, ni que hayamos votado algo. Sigue siendo objetivo entonces el campeonato. Por supuesto, de todas maneras. Ya, escuchemos a Stowin y después quieren opinar de inmediato, ¿les parece? Escuchemos a Alfredo Stowin, el presidente de Blanco y Negro y este respaldo a la decisión de Jorge Almirón, el cuerpo técnico, lo que pasó en Chillán, porque es algo que al hincha de Colo Colo le sigue doliendo. Se hicieron ciertas planificaciones por parte del cuerpo técnico y bueno, vamos a tener que ver, ojalá que recuperemos esos puntos que hemos perdido y ver más adelante, hacer un análisis de cómo ha resultado todo. Apoyamos al cuerpo técnico, hay que tomar en cuenta que todos los jugadores necesitan jugar, así que de repente hay cosas que no solo son el triunfo. Ayer empezaron jugando seis jugadores de la cantera, lo cual a mí particularmente me interesa mucho los juveniles, así que hay varios aspectos a considerar y obviamente tenemos que hacer una evaluación. De todas maneras, nos interesa mucho el campeonato, así que no es que lo estemos mirando por debajo y pretendemos ser campeones este año. Oye, Tomate, el presidente, el director deportivo todavía tratan de juveniles a chicos de 21, 22 años, con cuatro temporadas en primera edición, eso como primera cosa. Y segundo, avísen a los hinchas de Colo Colo que para los próximos partidos de local, como en el campeonato lo están votando, van a tener oferta un 50%. Los partidos de Copa se toman en serio, los partidos del campeonato nacional no, de verdad, el discurso, sí, lo sé, pero el discurso, no, le estamos dando tema a estos chicos, a estos juveniles, Bruno Gutiérrez, Daniel Gutiérrez, el chico Jason Rojas, Vicente Pizarro ya llevan cuatro temporadas, pues se debutaron en el 2021, cortenla, cortenla en serio. Jason Rojas lo salvó del descenso cuando jugó lateral derecho ante la lesión de Opaso, todo ese torneo del 2020 lo hizo de muy buena manera. Entonces, hablemos en serio, cuando sigamos a hacer análisis, hagámoslo en serio, ellos son los responsables, no les pidamos a los jugadores en caliente, pero los dirigentes sí tienen que tener un análisis mucho más correcto que el que acabamos de escuchar. No pueden tratar de juveniles a futbolistas, insisto, de 21, 22 años, es lo que nos interesa darle rodaje a estos muchachos. Por favor, lo están exponiendo de mala manera en equipos que no están preparados, ellos también, tienen rendimientos bajísimos, pero no puede ser el discurso, estamos dándole minutos a juveniles con cuatro temporadas en primera edición. Yo creo que ya el tema no resiste, yo creo que independiente de las buenas palabras, porque todos cierran filas, no van a generar una crisis, ni van a generar comentarios negativos a las puertas de un partido complicadísimo que tiene mañana el cuadro Colo-Colo, pero está claro que Almirón no puede repetir este grueso error, que es meter un equipo que no está trabajado, porque si tú me decís, estás jugando en paralelo Copa Chile, y tiene que en algún momento determinado jugar un... Córtame, Beto, las instrucciones, porfa, que no... ¿De Hugo? Gracias. Y tú dices, bueno, sí, pues ya juegan y le puedes dar un partido, pero son equipos que se nota que no son trabajados. Hoy en día muy poco fútbol, 11 contra 11, se hacen los entrenamientos, entonces tampoco es un tema que en las semanas tanto... Entonces es un error, se ha equivocado ya en dos oportunidades. ¿Se agotó el recurso, Pato, de esto de dos equipos? ¿Se agota ya con esta derrota? Es que no le dio resultado, porque si hubiera tenido resultado, tú dices, adelante. Los matices están en meterle, no sé, cuatro, cinco jugadores que descansen, los que son más frágiles, los que tienen alguna necesidad, los que terminan tocados, pero no dan el ancho, no dan el ancho porque tampoco ellos hacen un buen partido. Ayer, es decir, el sábado yo miraba lo de Amor, y lo de Amor fue una cuestión como para decir, Falcón, recuperaré, por lo que mostró el otro día en Chillán. Entonces yo creo que eso ya uno podía entender que con más fútbol, decíamos el otro día, esta cuestión la criticamos con Cristian de manera contundente en la semana. Antes de... Ya, pero estoy de acuerdo con ustedes, ¿ah? Estoy de acuerdo, pero no les sorprende, Pato. Lo único que yo digo es que esto ya no lo puede volver a repetir, porque si no va a perder otro partido, y haz descansar a cinco, juega con seis, en fin, arma una base, porque de por sí se vio un equipo en conexo, se vio un equipo que no tenía claridad, un equipo que se notaba que no estaban juntos habitualmente. Mira cuánto costó, cuánto costó Cortés, Opaso, Saldivia, Falcón, Bimber, Pavés, Gil, Vidal, Zavala, ahora Paiva, y Palacio. ¿Cuánto costó? ¿Cuánto costó que uno tuviese que saberse de memoria la formación? ¿Cuánto costó trabajo, partidos amistosos, entrenamiento? Entonces, regalar un partido, no le quiero quitar mérito a Ñulense, que además lo hizo bien, pero entregar el partido de esa manera con jugadores que además no tienen una respuesta individual, y que en lo colectivo, no sé, pues están muy distantes de ser un equipo competitivo, no lo puede volver a... ese error no lo puede volver a cometer. Yo entiendo a Morón, entiendo al presidente que tiran cuestiones en la íntima, no es lo que declaran, pues muchas veces declaran porque no van a generar polémica por lo de mañana, pero no se puede volver a repetir. Sí, yo estoy en la línea del pato, también de Camaño, y yo creo que el discurso de los dirigentes seguramente apunta, no lo van a decir porque ya es un tema más bien técnico, pero si se tiene que dosificar, probablemente van a decir ya que dosifique con cuatro o cinco jugadores los que están tocados, pero el resto tienen que estar por lo menos como alternativa, o sea, no limpiarlos derechamente apuntando solamente al foco de la Copa Libertadores. Ahora, donde yo no estoy tan de acuerdo con ustedes dos, ya, porque parece... porque este es un equipo que por lo menos hace fútbol y es el rival de los once titulares, ya, está bien. El tiempo que hace poco fútbol tomatea, prácticamente no paran ni como la antigua del equipo. Pero dale una responsabilidad, dale una responsabilidad a los jugadores, porque los jugadores se la están llevando pelada, y lo dijo muy bien Camaño, hace rato vienen jugando, o sea, yo espero un poquito más de Jason Rojas, yo espero un poquito más de Bruno Gutiérrez, yo espero más de Bruno, de Amor y también de Venegas, entonces, si no le estamos diciendo y no le estamos endosando ninguna responsabilidad a los jugadores se la llevan pelada, y no es así. No, pero es que aquí hay una cosa, apóstol Pate, si entendemos que los rendimientos son bajísimos, pero si tú pones jugadores, once futbolistas o diez de campo, que son los que finalmente sostienen el juego, que nunca han jugado juntos un partido oficial, evidentemente te pueden bajar los rendimientos que uno imagina que puede tener, claramente Jason Rojas con la saga titular y los volantes titulares no se va a ver tan mal con dos saqueros centrales que no han jugado juntos y una línea de volantes que era superada permanentemente. Estoy de acuerdo, es decir, es que estos mismos han entrado a jugar partidos en el equipo titular y no pasa nada. No, algunos sí, Pato, no los matemos a todos, a veces decimos que Vicente Pizarro sí. No, bueno, sí, pero el equipo que viene jugando... Daniel Gutiérrez también ha tenido partidos buenos y malos, pero claro, cuando lo insertas con titulares, cuando el delantero rival te enfrenta en la inferioridad numérica... Yo creo que la razón que ya llegan años y no pasa nada. No, es que, bueno, es que ahí vamos al tema que yo te iba a plantear. Vicente Pizarro, el doce volado, el otro día entró, que tampoco la tocó, es otro de los que ingresa... Pero, Pato, lo que yo te iba a plantear es lo siguiente. Si tenemos este análisis, si decimos que en realidad nunca han respondido todos, mándalos a préstamos, compadre. Pero los tenía los Gutiérrez, ¿hace cuánto venimos diciendo que los saquen a préstamos? No, pero sácalos a préstamos, ¿cómo no va a ir alguien más abajo? Tú dices que ya no dieron el salto de calidad. No dieron el salto de calidad, ya no están... O sea, darle una temporada completa a nuestro equipo para que recuperen, si cuando aparecieron no eran estos, Pato. Cuando aparecieron con Quintero, Jason Rojas, no era esto. Cuando apareció Daniel Gutiérrez, jugó cinco partidos titulares, y decíamos, ¿por qué Quintero insiste con un saquero central extranjero? Bueno, a lo mejor le terminó dando la razón, pero esos cinco partidos, bien rodeados, bien acompañados, eran otros jugadores. Pero claro, cuando tú juegas contra un rival como Ñublense, que sabe que, de alguna manera, a corta distancia, desde lo individual, con presión, con recuperación alta, con agresividad, algo que Colo-Colo no tuvo, porque son jugadores que cada uno trata de salvarse por sí solo. ¿Cuál era el sostén colectivo el día sábado de Colo-Colo? ¿A qué se aferra a Colo-Colo a ganar el partido? A nada, a que alguna individualidad, o un par de individualidades, estuvieran en un pic de rendimiento. Una pelota parada, por ahí. Pero solo, oye, si esto Colo-Colo lo vivió con Ñublense, con otros entrenadores, hace tres años cuando se comió cinco, con un equipo más juvenil que este producto del COVID. Entonces, cuando tú presentas... Juvenile y el Colo-Gil. Cuando tú presentas jugadores que no actúan juntos, te puede ocurrir esto. Y es más que probable que te ocurra esto. Ya lo vivió en Rancagua, lo vivió ahora, y resulta que nos quedamos perplejos porque los Gutiérrez son malos ahora, Amor no rinde, cuando pensamos que podía jugar titular, porque individualmente no está el contexto. El contexto en que se enfrentan diez jugadores que no han entrenado juntos, o que no han jugado juntos un partido oficial, contra un rival que viene en rodaje maya de lo mal que venía. Ñugle de Santuñón, desgraciadamente, se corren estos riesgos en que la imagen de Colo-Colo queda absolutamente por el suelo, porque todos parecemos al unísono decir ni uno de estos jugadores sirve para ser titular en Colo-Colo y me parece que no es tan así. Es que le ha costado. Yo de ahí no tengo la misma opinión, yo creo que le ha costado mucho. Es por eso que siguen llegando jugadores y llegan jugadores de pronto bastante discretos para suplir lo que no te brindan este tipo de jugadores. Pero bueno, ya más allá de la discusión que ya en cuatro años han tenido a lo mejor tres, cuatro partidos buenos, pero en definitiva tampoco te van a brindar mucho más. Lo que no puede hacer el técnico Almirón es volver a repetir esto, porque ya en verdad es difícil que te puedan responder y rendir. Es difícil. Y mientras tanto sigue pasando fecha tras fecha y Colo-Colo se va quedando atrás. Tomate Alvarado, ¿cómo se le viene la jornada a Colo-Colo en la previa de este partido? Trascendental por Copa Libertadores. Claro, ahora dan vuelta a la página luego de esa derrota, pero están enfocados, mentalizados en el partido ante Fluminense del día de mañana, 21 horas, Estadio Maracaná. ¿Ya se siente alguna participación o presencia más que participación de hinchas? 20 de Chile, exactamente. ¿Qué dije yo? 21 de Chile. 21 de Chile, 20 de Chile. Exacto, sí, 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 20 de Chile. 20 de Chile, tiene toda la razón. Dale, porque puede ser la gente que a las 9 y a las 20. A las 20 horas, Patricio, exactamente. Presencia de hinchas de Colo-Colo por el momento, principalmente en Copacabana, ya no acá en Barra de Yuga. No, Barra de Yuga. Exacto. Y trabaja por la tarde, como decíamos, donde define la formación el técnico Jorge Almirón y al mediodía, a eso de las 14 horas, ya vamos a tener la conferencia de prensa, el punto de prensa del técnico del cacique, donde vamos a preguntar todo lo que pasó el fin de semana y proyectando lo que se viene antes Fluminense. ¿No te llegas a Gustavo? Sí, muy bien. No, 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 voy a ir de aquí para allá con Jorge. ¿Cómo? ¿Viajaste solo? No, hay más colegas. Hay más colegas. De hecho, sí, sí, sí. La vecina. Yo pregunto también. ¿No alcanzó el pasaporte? ¿No alcanzó el pasaporte? ¿No va a la vecina? ¿La vecina? No, no. En la noche, por favor. No, no, no. El pasaporte. Cerveza y chela. Cuidado con las caipiriñas, Tomate, porque tienen azuquita, son dulcecitas, pero te mandáis una con la sed y todo y te... A la avena. Te pegas, sí, con todo. Sí, sí, sí. Así que, ya, Tomatito, hoy estamos en contacto entonces a las 14, mucho más. Linda jornada ya en Barra de Tichuca, Río de Janeiro. A pesar que estoy acá, a pesar que estoy acá, yo los extraño, me gusta ver el rostro de camaño, del pato. Nosotros también te extrañamos, Tomate, tranquilo. Abrazo grande, que estén bien. Chao, chao. Ahí estaba Tomate Alvarado desde Brasil, en la previa de Colo Colo antes Fluminense. Y acá saludamos a Coyahuasi, donde potencia en el desarrollo de la región y sus habitantes a través del programa Cuidemos Tarapacá, en alianza con instituciones públicas y privadas, recuperan espacios históricos y convierten Iquique en una comuna más sustentable y comprometida con el medio ambiente. Coyahuasi somos mucho más que cobre. Viter Energía, 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Visita nuestras tiendas o ViterEnergía.com y saludamos a Universidad Andrés Bello. 14 programas de doctorado tienen y más de 400 graduados doctorados de la Universidad Andrés Bello. Formación de excelencia para contribuir al nuevo conocimiento y el desarrollo del país. Más información en investigación.unap.cl Rapidito, antes de hablar de la Universidad Católica, nos vamos con micasino.com Tenemos Copa de la Liga Argentina que ya está en su fase final casi. Deportivo Riestra ante Huracán gana el Riestra el pequeño equipo ahí de Buenos Aires. Godoy Cruz ante Sarmiento. Le vamos a poner un empate y Platense ante el Tigre. Ante Tigre, el matador. Gana Platense y Tigre anota un mínimo de dos goles. Con diez lucitas y esta carrilla te podrías ganar fácilmente y rápido con buen fútbol. Tres millones ciento veinte mil pesitos en micasino.com micasino.com Oye, una mala noticia para los que todavía tienen televisores de los antiguos que se van cambiando con la perilla. se acaba la señal analógica en Santiago. Hoy, un hito en la televisión chilena. Mira, a comprarse ahora todas señales digitales. Exacto, obligatoriamente para ver los canales nacionales sin el cable van a tener que contratar o comprar esa antena para tener la señal analógica o sea, la señal digital en los televisores nuevos. Complicado. Vamos a hablar de la Universidad Católica. Escuchamos a Tiago Nunes que dijo que la cancha es un desastre pero ganaron ganaron dos a cero y algo mostró la Universidad Católica pero escuchamos al técnico brasileño. Hay un tema también que nos que nos complica un poco que es la cancha la cancha es terrible y para un equipo que necesita asociarse que necesita trabajar auto que necesita tener velocidad de juego acaba trabajando en contra de nosotros entonces desafortunadamente estamos trabajando de visita a todos los partidos y ahí es un punto más a valorar por el esfuerzo y cuándo los jugadores están se adaptando a esa dificultad. Ahí estaba Cortito Camaño Lo de Coresal no sirvió de nada el esfuerzo el otro día no hubo mejora un equipo de verdad que está de brazos caído lamentablemente no tiene refuerzo no tiene cómo competir en dos torneos al mismo tiempo con todos los viajes y desgastes y por suerte para Católica se aprovechó o lo aprovechó en este momento lo liquida temprano además eso le facilita lo tranquiliza al equipo el hecho de convertir un gol tempranamente a través de Gonzalo Tapia después San Pedro aumenta eso le da tranquilidad a un equipo que estaba con la soca al cuello también en cuanto a resultados este nuevo proceso de Agón Nunes al menos no ha recibido gol en contra en dos partidos lo cual es una señal que defensivamente está trabajando bien hay que ver después si se sostiene estas cosas que está trabajando en ataque me tinca que hay mucho técnico ahí es un duelo con Iquique el fin de semana en Iquique ahí es una buena prueba para Agón Nunes y también para si Iquique está sosteniendo esta campaña Agüita para Católica justo le toca el rival más débil para ahora tiene que ir a Iquique el calendario te marca eso a las 8 juega Tavilo comienza el Masters 1000 de Monte Carlo ahí a críticas en donbeto arroba agricultura punto cl y nosotros nos vamos a las 14 mucho más Camaño te invito a un café tengo que hablar contigo chau chau pitazo final pero la información y el debate volverán a las 14 horas para vivir otra jornada de goles adrenalina y pasión en deportes en agricultura una presentación de compañía minera doña Inés de Coyahuasí somos mucho más que cobre Vitel Energía tecnología eléctrica a tu servicio visita nuestra nueva página web Vitel Energía punto com Universidad Andrés Bello acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas mi casino punto com el mejor sitio de apuestas deportivas y Mita Rentacar Leasing Operativo y Renting es nuestra jugada maestra es deportes en agricultura vuelve a escuchar este programa en la web agricultura punto cl y también en tu celular descargando nuestra app desde Google Play o Apple Store hola soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea turrones españoles mermeladas inglesas y caramelos franceses son solo algunos de los productos